Una gran cantidad de campesinos se manifiesta frente al Ministerio de Agricultura y Ganadería contra el gobierno ante el incumplimiento del acuerdo firmado para la recuperación de tierras malavidas y la compra de deudas vencidas y judicializadas. En nuestro país actualmente existe 250.000 fincas dedicadas a la agricultura familiar campesina. En forma precaria, con un enfoque partidario, el gobierno solamente atiende a 21.000. Eso es 10% de todo lo que es la agricultura familiar campesina. Nosotros reivindicamos la atención a 53.000 familias que son asociadas a la CNI y para lo cual hemos acercado un plan de inversión en el Ministerio de Agricultura para reactivar esa economía campesina. El gobierno atiende solamente a punta de los dedos los pedidos de los agroexportadores que arrasan deforestando a este país, haciendo imposible la vida en el campo. Y le llaman a los ojeros en el palacio, le abren el banco central para refinanciar su deuda, subsidian a los empresarios, pero que nosotros trabajamos en el campo produciendo alimento para nuestra sociedad, para eso no hay política pública y es lamentable. Si las legislación se manifiesta, las legislación se ha puesto en el para´ Entonces, hasta que me dé la solución, la orden de cumplir los acuerdos. Cuando no te quiero, cuando te tengo acuerdos firmados, los acuerdos de posicionamientos, los acuerdos de posicionamientos de Opacidad, y los acuerdos de posicionamiento, y trae la promesa falsa con la gente todo el tiempo en el pueblo de Ollapó. ¿Va he pedido que ven en el Pellapó, Gina? Justamente la hora he pedido, la acuerdo, uno es el problema de la tierra. El problema de la tierra, Orrero, plantea para CNI, para la Coordinadora Nacional Intersectorial, y que tú han huay, ya 10.000 familias, oye, posibilita. Porque se nos ha recuperado, ya la gente de Ollapó, y no había algunos humanos a otro lado, vaya. Ya, entonces, ve ahí que tú, orrero, ya recupera, orrero, plantea, ojas, para la reforma agraria. Entonces, para la reforma agraria, todos los asatos, ya constituy, sin tierra, no recoyan un pedazo de tierra a los agricultores, ya, a ver, y la legalización de todos los asentamientos campesinos, ya, 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 ya. Con imágenes de Alberto Gómez, informó Carol Salinas, para la Red Saqueña de Comunicaciones. Gracias. 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 Gracias.